Drume Negrita Drume Negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Y la negra merced Ya no sabe que hacer Si tu Drume yo te traigo Mamá y bien coloral Si no Drume yo te traigo Mamá y bien coloral Que va pa' junto Drume Negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Que va a tener cascabel Si tu Drume yo te traigo Mamá Y bien coloral Si no Drume yo te traigo Mamá y bien coloral Si no Drume yo te traigo Mamá y bien coloral Si no Drume yo te traigo ¡Suscríbete al canal!